Sí, sí, es el clúster, no, no, no está funcionando bien, es un clúster apellado por los hoteles y moteles que dirigen Manuel Domínguez Gavián y con los principales hospitales, es el clúster médico y cual nosotros lo vimos con muy buena oportunidad de seguir manteniendo la llegada de turistas con otro motivo con eso que las personas viajan por muchos motivos y aprovechan las ventajas, el que viene por medicina también come el que viene a ver museos también compra y el que viene a comprar también va a las iglesias entonces no tenemos que generar una idea específica, no, un manico de oportunidades sustentando los motivos por los cuales las personas viajan es la parte fundamental, cuál es el motivo que te hace viajar y eso te llena de todas las actividades ¿Tendrán un registro de cuántas personas se han atendido con este programa? Es un programa que coordina el clúster médico, la parte empresarial, el hospital Ángeles, el hospital Puebla, el hospital Cristo de Muguerza, los dos de Betania y el PAE ellos tienen la información directa de esto Gracias 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 Gracias